¿Cómo está el clima, chicos? El Climax Climax El clima, sí, el clima en Pokémon GO es algo muy importante ¿Por qué es muy importante? Pues porque el clima afectará a los Pokémon Es decir, el juego es muy realista en ese sentido Si estamos con un día soleado Pues afectará a los Pokémon de fuego O a los Pokémon tierra, por ejemplo O a los Pokémon planta también ¿Qué es lo que ocurre? Que esos Pokémon, los del tipo juego, planta y tierra Se verán muchísimo más spawn en el juego Habrá muchísimo más spawn Incluso nuestros Pokémon se potencian Tenemos movimientos cargados y movimientos rápidos en el juego Con los que nuestro Pokémon utiliza en las batallas para combatir Esos movimientos se ven potenciados Aparte que también se potencia a la hora de capturar un Pokémon Los Pokémon salvajes que nos encontremos Saldrán potenciados por su clima En vez de encontrar un Pokémon que podría ser perfectamente de un nivel 31 Pues nos lo podríamos encontrar de nivel 35 Porque salen potenciados Cuando el Pokémon sale potenciado Arriba del Pokémon Clink, vemos Aquí arriba del Pokémon Vemos como su clima sale en su cabecita Y eso significa que el Pokémon está potenciado Además cuando el clima se potencia Es muy importante hacer la raid Hacer las incursiones Estas incursiones cuando las hacemos Con el jefe de incursión potenciado Cogemos al Pokémon con muchísimo más PC Y eso es muy importante Porque cuanto más PC tenga el Pokémon Menos tendremos que gastar a la hora de subir los niveles Ya que no es lo mismo de coger un Pokémon al nivel 20 Que al nivel 25 Ni al nivel 30 No es lo mismo Cuanto mayor sea el nivel del Pokémon Menos tendremos que gastar Menos polvo tendremos que utilizar Y menos caramelos tenemos que invertir En ese maldito Pokémon Bueno, creo que os lo he dicho todo Y no me falta nada Así que nos veremos en el siguiente capítulo De este diccionario de Pokémon Go ¡Pau!